¿Qué pacho? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a tocar arrancármelo. Un excelente tema para principiantes. Ya saben que tenemos video demostración de este lado y letra de acordes en christianbeef.com Pero antes de comenzar este video te quiero regalar un 5% de descuento en Fally Music para que te compres esa guitarra o instrumento que tanto quieres. Ahora sí, ya sabiendo todo esto, ¡vamos a comenzar! ¡Perfecto! Afinación estándar y chéquense cómo comenzamos. Y no tengo pensado hundirme a catirar Y no tengo planeado morirme desangrado Vamos a comenzar con los acordes. Si te fijaste, de inicio ocupa un Do. De inicio lo puedes hacer este con bajeo en Sol. Nada más debes de tocar la cuerda 6, traste número 3. Le da como más gordura. Pero si quieres hacer el Do así solito, no hay ningún problema también. Después, chécate. Muy sencillo, el truquito está en deslizar el dedo número 3 hasta el traste número 5. Y aquí vas a poner la posición de Sol menor. Si te fijas, no hice esto y abrí mi mano. Hice esto, deslicé y puse este acorde de Sol menor. Si te cuesta todavía, lo que puedes hacer es nada más tocar aquí así. ¿Ok? Pero lo recomendable es que te empieces a acostumbrar a la cejilla y puedes ocupar este dedo el groserín de apoyo. Así. ¿Ok? Después recorremos a Fa. También, si te cuesta mucho, nada más pasa tu dedo número 1 a la cuerda número 2 del traste 1. Pero te recomiendo igual irte acostumbrando. Y después este Fa lo vamos a hacer menor. Igual, apóyate con el dedo groserín para que suene chulo. De inicio solamente hace los acordes hacia abajo, así que te pongo la letra. Y no tengo pensado hundirme acá tirada. Y no tengo planeado morirme desangrada. Y no, no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Vamos a comenzar con el ritmo de la canción que es el 1, 2, 3, Chucu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 es abajo, abajo, abajo. Y Chucu, abajo, arriba, rápido. Chécate. 1, 2, 3, Chucu, 1, 2, 3. ¿Ok? Como que el primer 1 lo hace más prominente. 1, 2, 3, Chucu, 1, 2, 3. Y cambias de acorde. Vamos a hacerlo lento y después le vamos dando velocidad más rápido. Si se te complica el Fa, recuerda hacerlo así, sin cejillo. Y lo puedes ir alternando, depende de cómo se canse la mano. Porque realmente se cansa la mano. ¿Listo? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Chucu, 1, 2, 3. Chucu, 1, 2, 3. Fa. Cambio. Más rápido y con cejillo. Cambio. Ahora sí te pongo la letra para que cheques cómo queda. Vuelvo no a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos como caminando por un piso. Llegamos a la parte rapeadita y te tengo buenas noticias, ya que el 1, 2, 3, chucu, 1, 2, 3 sigue siendo el mismo ritmo, solamente que lo vamos a hacer con Pelmute. Pelmute, recargamos esta parte de la mano aquí, por aquí, para darle como ese sonidito apagado. Ok, mira, chécalo. Apagadito. Velo ensayando. Que no te suene tampoco tan apagado. Si no, afloja un poco Ok, velo ensayando así poco a poco hasta que te salga limpiecito Que un paso en falso nos llevo al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebreo y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El mío va a dar un salto y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Perfectísimo, así tendremos la canción completa Es cuestión de que vayas a mi página Descargues el pdf y se la dediques a tu morrilla No olvides seguirme en Instagram Ya que ahí siempre los estoy leyendo Ya saben que los quiero mucho, mucho, mucho Cuídense Chao, baby